¡Suscríbete al canal! La cerda estuvo aquí hace 20 minutos quejándose de su camarote. Exigía que le dieran otro. No encontrarás a la cerda donde haya trabajo que hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Alarma! 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 ¡Bien! ¡Alarma! 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 ¡Suscríbete! 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 Tiene que haber una bomba para achicar el agua de la bodega delantera La encontraré ¿Vas a arrancar esa bomba o qué? ¡Suscríbete! 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 Apuesto a que el contenedor de la cerda está en este compartimento. El albarán debe estar pegado en un costado. Echaré un vistazo. ¡Suscríbete! 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 Parece que quien entregó las armas a la cerda actuó por poderes. ¿Quién fue? Seguridad mercantil Costa Fuerda de Panamá. Un banco transnacional. Un paraíso fiscal, ya sabes. Me encantan las finanzas. Tienes que conseguir los libros de contabilidad para averiguar con quién más tiene tratos la cerda. Busca en la oficina del barco. 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 Bien hecho, eso achecará los compartimentos inundados Ya puedes buscar el albarán del cargamento de la cerda De acuerdo Gracias por ver el video 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 ¿Estoy empezando a ver fantasmas? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video